La fiesta del verano son los Kid Choice Awards y está llena de slime, de dirigibles y de estrellas grandes y pequeñas. Así que prepárate para divertirte y bailar de forma épica, porque tú eliges a los ganadores con tu esponja favorita como presentador. Entra en kca.niquelodeon.tv y vota en los Kid Choice Awards presentados por Bob Esponja y Patricio, el 17 de julio en Nickelodeon.